señores estudiantes de colegios públicos de colombia más de 8 millones de ustedes en este momento desde el jueves de esta semana están vagando debido a que feco de la federación de docentes de colombia y el gobierno están haciendo negociaciones para aumentos salariales para que mejoren las condiciones de salud de su gremio en este momento ni el presidente de la república juan manuel santos ni el ministro de hacienda ni el presidente de feco de y el rector de sus colegios ni sus mismos profesores les importa lo que va a pasar con ustedes en estos días ustedes prácticamente que hasta que no se arregle este problema muchachos y muchachas de colombia de los colegios públicos están dependiendo de sus propios esfuerzos en estos días en que ustedes están despachados están sin una rutina que seguir son estos días tan importantes en sus vidas días en los que ustedes pueden meditar hacia dónde van sus vidas porque nadie sino ustedes mismos son los arquitectos de su futuro los maestros los padres de familia los rectores de las diferentes instituciones dan directrices guías más ellos no se pueden meter en sus mentes en sus cerebros para obligarlos a seguir lo que ustedes mismos saben que a ustedes les gusta porque nadie más que ustedes mismos saben esa palabra es hora pues de que empecemos a madrugar en estos días en que estamos en colegio hacer ejercicio porque el ejercicio despeja la mente a organizar nuestras habitaciones a hacer un inventario de lo que tenemos en el closet que camisas tenemos que que pantalones que medias que ropa interior que calzado con que contamos que herramientas tenemos para pasar estos días para pasar estos días brillar nuestro calzado asegurarnos de que nuestra ropa está limpia ayudar en nuestras casas ayudar en nuestras casas porque nuestros padres de familia realmente no contaban con estos días en que vamos a estar pagando ayudemos en la casa y eso sí lo más importante preparémonos en estos días a crecer espiritualmente a crecer físicamente ¿cómo se logra esto? por medio de la disciplina la disciplina es todo aquello que se debe hacer pero que no nos gusta porque nos da pereza porque realmente es muy harto no solo tener que madrugar sino que es muy harto tener que leer cuando vagar es más sabroso ver televisión tirados en la cama sin bañarnos la disciplina con la práctica se vuelve en una herramienta de lo más potente que hay en la vida una herramienta que se vuelve como un tercer brazo como parte de nosotros mismos y que nos ayuda a crecer espiritual intelectual y académicamente por ejemplo qué tal si en estos baratillos en las principales ciudades y demás pequeñas ciudades de Colombia compramos un libro cualquier libro y empezamos a leerlo unas diez paginitas todos los días qué tal si a los que les gusta escribir traten de escribir un poema traten de escribir dos o tres páginas de su futuro libro su futura canción si les gusta la música tararén una canción cualquiera traten de tocar un instrumento traten de ir a los museos de la ciudad las bibliotecas compren un mapa si no saben qué es un mapa compren un mapa de su ciudad y vean las calles las avenidas los parques visiten los museos montes en el metro si hay metro en el transmilenio o en un bus del pueblo más pequeño donde vivan y montes en una o dos horas así sea en una ruta sin fin sin un fin fijo pero aprendan algo porque información es poder y el que más informado está es el que más puede hacer las cosas y el que más puede hacer las cosas de la manera más eficiente es el que puede mejorar cada vez su calidad de vida y esa calidad de vida depende de la ruta el rumbo que ustedes mismos escojan estos días van a ser preciosos y valiosos para cada uno de ustedes sabían ustedes a quienes les gusta por ejemplo la medicina la arquitectura los números inventar cosas conocer viajar por todo el mundo que en youtube ustedes pueden conocer todo esto cualquier tema lo pueden encontrar así sea la clase más complicada con toda seguridad que en youtube van a encontrar la solución acuérdense que mientras sus maestros están en huelga en paro luchando por más plata o mejores condiciones ustedes están a la deriva y ustedes están dependiendo de su propio esfuerzo de su propia inteligencia y de su propia disciplina para crecer y como se crece ayudándose a los otros ayudando a los demás colaborando en sus casas para no ser una carga para sus padres porque sus padres me imagino que tienen ocupaciones imagínese que barbaridad sus padres trabajando y pensando que ustedes están en la casa sin hacer nada a la deriva es este momento el momento oportuno para que ustedes experimenten y busquen nuevas cosas pregunten vayan a los supermercados si no tienen plata compren cualquier cosa y véndala por ejemplo esto vale mil pesos véndanlo en 2000 mil pesos lo venden en 2000 todo esto compren cualquier otra cosa y ganen algo y con la plata vayan a una buena película que hay muchas compren el libro que no tienen plata para comprarlo vendiendo pueden conseguir dinero barriendo limpiando vidrieras de almacenes qué sé yo planten árboles si lo pueden pinten su casa arreglen su billetera todo lo que no sirve boten los cajones de su casa no se queden tirados ahí a la deriva como un barco a la deriva aprovechemos estos días mientras se arreglan los problemas con sus profesores que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante en la ciudad de medellín estampo camisetas para negocios para publicidad campañas presidenciales campañas para alcaldías gorras mux overoles celulares estampamos carcasas de celulares estampo lo que usted no se imagina estampo sus ideas les sugiero las mías celular whatsapp 314-625-9904 en sus manos está su futuro ustedes pueden ser los arquitectos de su vida mañana con otra historia